hola chicos y chicas hoy va a ser un rico y delicioso piña colada y aquí vamos al principio que será un vaso? un vaso un vaso? un vaso? un vaso? no, ahi nada mas metelo ahi tu me dices? aqui dice comadre, hacer tres? dos, o uno, ahi y que otro pollo? yo pongo una un poquito de tequila, de este, ok? si se ve? si no, no le vamos a poner mucho, dame un te, aqui yo creo que no le pusiste nada, no pero asi esta bien, asi esta bien, poquito, poquito, ok y ahora y aqui soy con mi hermana y vamos a pucharle a la lejera, aqui les presento a mi hermana, saluda hola, hola, ok, estamos haciendo unas, ok, le ponemos alrededor un limoncito, aqui estamos prestejando el dia de 4 de julio, si no lo saben, y ahora limoncito, no pusimos mucho tequila porque solamente es para disfrutar, no para que nos emborrachemos oh, mas ya esta fuerte, si esta fuerte? si, esta la verdad ay, esto no es acto para niños ohhh, tomate, esta fuertisimo ay, otra vez? ok, asi quedo esta deliciosa y riquisima margarita si se esta grabando? y usamos este delicioso este margarita mixer, con este tequilita bueno, espero que no le pongan pausa ahi en el youtube, porque no se si se pueda grabar con con eso, y un poquitito de tequila, aqui le pusimos y hielo, vean probamos pues ya casi estoy terminando a ver, permítanme delicioso cuídense, a ver, probalo hermana la pago, yo no quiero ser ah, ok, esta bien, muchas gracias y que tengan un bonito dia festéjenlos tranquilamente y a su salud no voy a tomar esta nada mas cuídense, bye